El abasto generaba insatisfacción. La comunidad carecía de un servicio que cubriera la totalidad de las viviendas, incluidas las de pisos altos, con presiones estables y seguras. Cuando usted llegaba del trabajo, si no había agua en la casa, tenía que coger una carretilla con unos balones a cargar agua. A la hora que llegaba una pipa de agua de donde nos las trajeran, las repartíamos. Eso era por las calles, repartiendo el agua en tanques. La situación también generaba altos consumos de combustibles y de recursos automotores. La toma de agua aquí, es decir, los cargaderos, en algunos casos cuando se traía con pipas grandes, teníamos que traerla desde Santispírito, es decir, a más de 30 kilómetros de distancia. Para solucionar el problema, fue construida una conductora de 8 kilómetros, cuyo trazado comienza en la planta potabilizadora de Jatibonico, en fase inversionista, hasta la comunidad. La planta en estos momentos está a un 95% de ejecución, sujeto a un pequeño volumen de insumo, que se espera que entre al país en los próximos meses. Se han arreglado las tuberías también, porque habían muchas tuberías rotas. Imagínese usted, en tantos años que eso no se tocaba, pero ya se arreglaron y es verdad que ha mejorado el problema del agua. El proyecto no está concluido. Resta por ejecutar la segunda etapa, con obras de rehabilitación y de hidrometría. Estamos agradecidos porque es un esfuerzo grande, que ha hecho la revolución. Ahora lo importante es ahorrarla y cuidarla. Hay que lavar, hay que limpiar, hay que tener todo organizado, porque la higiene es muy importante y con el agua mucho más para el niño. Cuando se puso el agua por primera vez en la comunidad, la gente se sentía tan emocionada, que le parecía, llorábamos, de ver esto, que era una cosa que solamente la revolución puede hacerla. En el país, en el 2021, más de 105.000 habitantes fueron conectados a sistemas de acueductos. Aún resta mucho por hacer. Especialistas señalan que este es un programa costoso, que pese al bloqueo, no se detiene y avanza. La proyección aprobada para el actual año plantea la conexión de otras 122.000 personas. En Jatibonico, Santi Espíritus, Joel Mulet, Jorge B y Bernardo Espinosa. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.